La primera partida de esta prueba es el Clásico Cattirebello. Partida en el Clásico Cattirebello, cuatro competidores, va Mr. Classic por la parte exterior y toma el primer puesto, dando pelea con Bernini por el segundo lugar y ahora también Betinho. Tercia en la lucha, van a cubrir así los primeros 400, está dominando el caballo Mr. Classic los restantes, los otros tres competidores pelean por el segundo lugar, Betinho tiende a dominar en esa posición sobre Bernini y se quedó Dando en el último lugar pero solamente Pescuezo, está dominando la carrera el caballo Mr. Classic, dando, vuelve a la pelea, entre estos anda Bernini y Betinho que corre por la baranda, van en 22, dos quintos, los primeros 400 metros dominando la carrera Mr. Classic, el caballo Bernini ataca por el centro y por dentro lo hace Betinho mientras que Dando insiste en la pelea cuando entran en la recta final en el Clásico Cattirebello, Mr. Classic está dominando la carrera Bernini, el del Zulli ataca por la parte exterior pero Mr. Classic está muy fácil y no puede perder el caballo Mr. Classic, viene en las manos con Valiente, va a galopar el Clásico Cattirebello, muy fácil, dejó 46-2 y va a pagar 11 bolívares a ganador, galopando, parando, fácil, ganó el caballo Mr. Classic en tiempo de 1-10-2, Bernini segundo, el tercero para Betinho y cerró el caballo Dando. Gracias.